hola gente bienvenidos de nuevo aquí a su canal el cantineo Chokiroji hoy como vieron el título les traigo una margarita a mi estilo una margarita de piña con jalapeño Chokiroji y vamos a empezar pues con los ingredientes y antes que nada pues quiero mandarle un saludo a una seguidora que tengo que se llama Erika Arias que le guste mucho estas margaritas así con chile jalapeño les va a dedicar especialmente para ella ok lo que vamos a ocupar va a ser ya aquí en este plato yo ya me adelanté tengo poquito de esto de limón le raspa de poquito el limón y vamos a poner sal de gusano así poquita si no tienes sal de gusano usa sal normal y vamos a utilizar yo voy a utilizar esta copa que me gustó mucho voy a escarchar la de limón así y vamos a pasarla sobre la mezcla esta que hicimos aquí esto es opcional si quieres ponerla con chile si quieres ponerla solamente con sal ya saben que yo aquí nada más les doy opciones verdad ok esto la vamos a dejar entonces ya a un lado vamos a empezar vamos a ocupar la coctelera y aquí en la de esta coctelera vamos a agregar lo de dos trozos de piña dos trozos de piña y lo de cuatro rodajas de chile jalapeño ok esto lo vamos a hacer así y a esto le vamos a agregar media onza de jugo de limón ahí está y con la ayuda de un macerador como ya saben el machucador de los frijoles si no tienes vamos a sacarle los jugos de la piña y un poquito del jalapeño ok más para que agarre la esencia también del jalapeño ok suficiente ahora lo que vamos a hacer vamos a ponerle unos hielos 3 hielos y para esto le vamos a poner una onza de triple seco vamos a agregarle una onza y media de jugo de piña ya tiene piña ahí pues pero es para que resalte once y media y el principal nuestro tequila de su elección vamos a usar un blanco vamos a ponerle dos onzas una y dos ahora si ya lo tenemos vamos a cerrar y quitar listo lo tenemos ahora pasamos de nuevo nuestra copa y vamos a filtrar la mezcla ok ya para adornar nada más yo aquí cuento con una varita con una rodaja de chile jalapeño la vamos a dejar ahí puedes poner una un pedacito de piña pero yo así lo voy a dejar ok como ven así nos quedó nuestra margarita de de piña con jalapeño muy recomendable como siempre espero que les haya gustado ya sabes no te suscrito me invito a que te suscribas nos vemos en el próximo canal en el próximo canal en el próximo vídeo fíjense mucho y adiós que 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 que